Acá hemos realizado un pequeño teatro, pero si por ahí se identifica con algunos de los tres grupos, bueno, les pido a cada uno de ustedes pues, identificarse por el SED, en donde tenemos que darle mucho cariño, mucho amor, mucho afecto a nuestros niños, pero con disciplina, mucha disciplina, recuerden.